Muy buenas chicos, bienvenidos Me ha salido un trabajo hacia la dorada Así que en estos momentos me voy a exponer a alistarme Tengo que hacer unas cosas, voy a ir lógicamente a ir allí Voy a pegarme unas boladitas del trabajo para hacerles vlog Voy a hacerles cuál es el trabajo que voy a ejercer Voy a mostrarles detallitos de allí donde voy a ir Tanto el hotel como hoy, todo, todo, absolutamente todo quiero mostrarles Vamos a ver cómo nos va, estoy muy entusiasmado Así que nos veremos en cuestión de segundos Dos que segundos milésimas Ya esperando la buseta chicos Dorada Gracias Dorada Gracias Gracias Ya estoy en la buseta Esta me lleva a la dorada Me dijeron que es alrededor de 5 horas de viaje Va a ser un viaje muy, muy largo Así que pues, no, toca esperar porque qué más Toca tranquilizarnos No menos 5 horas y bien que le vaya a uno Mire, aquí llevo la herramienta de trabajo Lo que es cabina En esta bolsa ahí pues de las bombas Que es donde voy a inflarlas, todo eso Hay varias cositas de decoración Unos uniformes también para las personas que allá me encuentro La cabina pues recalenté para la música Pues cuando llegue allá le estaré mostrando cómo es todo esto, ¿listo? Bueno, estoy esperando que salga la buseta Cuando salga le estaré contando, ¿listo? Bueno chicos, en este momento ya hemos llegado a Onda Falta un poquito, faltan alrededor de 40 minutos en estos momentos La verdad que ha sido bastante largo el viaje Como para notar, miren No hay nadie en la buseta Creo que solo falta muchacho y yo por viajar En estos momentos con la buseta ha quedado totalmente desocupada por ahora Por eso no había podido hacerles este plano Vamos a ver qué ocurre, cómo nos va Cuando llegue les diré exactamente cuánto tiempo se nos fue en este viaje de Ibagué a Onda Poderoso Es que miren chicos No hay nadie, nadie en la buseta en estos momentos Estoy totalmente solo La verdad nunca me había quedado en una buseta de viaje totalmente solo La verdad que es un dato bastante curioso O al menos una experiencia muy entretenida para mí Bueno chicos, en este momento ya hemos llegado a la hora Vamos a ver cómo nos va en estos momentos Fui a favor que me vayan a ayudar para ver dónde queda el hotel Porque no tengo ni la menor idea dónde puede hacer En estos momentos estoy frente aquí donde fue Donde llegó el carro, de donde venía viajando Cuando llegué les voy mostrando cómo es el hotel y demás Listo chicos, ya hemos llegado a la habitación del hotel Es una habitación muy sencillita, permítanme les muestro Por allí está la entrada, como podrán ver Aquí está pues para el ventilador Es una habitación muy muy sencillita Pero pues para pasar la noche creo que está bien Les muestro desde el ángulo de entrada Miren Esta es la cama Obviamente aquí una bota aquí está muy vieja Un televisor 4K pantalla plana ultra gigante 60 pulgadas Por aquí tenemos el baño, también muy sencillito Por aquí estoy yo, hola O sea para una que otra noche está bien Sí, muy económico Alrededor de, me costó 4 dólares la noche Muy muy barato la verdad Aquí tengo una mesita, las cositas Me compré una hamburguesa, ahorita la enseño Las cosas para el trabajo Pues como vamos a estar en la tienda que están viendo Por ahí que no voy a decir el nombre Y pues chicos, básicamente está la habitación Extremadamente pequeña Como les digo, más o menos 4 o 5 horas la noche Nuestra habitación La cama, pues vamos a hacerle La cama chicos, vamos a hacerle la prueba Pues normal Una cama común y corriente Siento como si el colchón por debajo Tuviera como un plástico, creo yo Las almohadas también Creo que también tienen un plástico De hecho, no me gusta ese hueco que está por allá No sé qué será ese hueco, a qué llevarán Pero está bien Algo que también nos dieron Lo que es papel higiénico importantísimo Y estos aboncitos O sea, ya me dieron uno que para la noche Pero tan de buenas Que en la cama había uno Encima de ella Entonces voy a aprovechar Y ver a mí la mano Es que hace rato no me las lavo Y ya continuamos También nos han dado toalla Quizá de cuántas personas Habrán usado esa toalla Pero pues Va a sacar a las manos Por lo menos sirve Yo he traído pelúgicamente la mía Para secarme cara y demás Ya que pues No creo que sea muy conveniente Usar toallas Que no uno conoce A focar Aprovecho Voy a comer un poquito chicos La verdad sería Estuvo alrededor de más de 5 horas Estuvo siempre largo Lo debo de decir Me acostó Las sillas son muy incómodas Del bus donde estaba viajando Me doy la espalda un poquito Voy a comer y Me acostaré Bueno Voy a tomar un poquitito de De spray Y les voy a mostrar Esta doña hamburguesa Permítanme un segundo Chicos Vean semejante hamburguesa Aquí en Onda Que me he comprado Me costó De 3 dólares Creo 3,7 Como 3 dólares Se ve muy buena Es de la casa Lo que quiere decir Que es pues especial De donde la compré También por acá Tengo una empanadita Que me compré De Ibagué Vamos a probarla Vamos a ver Qué tal Esta está delicia La verdad que se ve Bastante bien Vamos a ver Si cumple Las expectativas Momentico Chicos Que está gigante Es Cabe en eso Vamos a ver Vamos a ver Está buena Está muy buena Está muy sabrosa Tiene muy buen sabor La carne Muy bien hecha Está bien cocido Todo La cebolla Un tomate Y la salsa Están exquisitas Delicioso Así que Onda A este momento Me está gustando Bueno chicos Ya me voy a acostar a dormir La verdad como les digo Estoy muy cansado Mañana será el primer día de trabajo Así que les estaré mostrando Como normalmente es que me desempeño Nuevamente como es la jornada Ahora con logística Y por nuevo mañana Chao Y bueno chicos Dejaremos hasta por aquí Este vlog inicial De qué fue mi aventura Cómo fue todo Cuando me fui allí a trabajar Chicos De este video Depende si sigo subiendo O no los demás videos Ya que si no es muy apoyado Veo que no les interesa Pues para que subo los otros videos Créanmen que les tengo Muy muy buenos videos Pero pues Como les digo Por favor Apóyeme al máximo Este video Porque De los likes Y comentarios Que vea de este video Es que Dependerá para que suba Lo siguiente Y bueno chicos Por favor No olviden suscribirse al canal Dale like Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!